Voy en silencio Hacia mi final Y siento en mi cuerpo Un frío mirar Mi piel se descarra Si tú no estás La oscuridad me ahoga Y muero en soledad El viento en mi rostro Mi espíritu apagará Me cubren las tinieblas Y muero en soledad Las espinas en tu cuerpo Me matan de verdad Por culpa del veneno Veneno mortal Y muero en soledad Cada día pienso más en ti Y siento tu veneno corriendo en mí Y cada día pienso más en ti Y siento tu veneno corriendo en mí Y cada día pienso más en ti Y siento tu veneno corriendo en mí Y cada día pienso más en ti Y siento tu veneno corriendo en mí Veneno mortal Veneno mortal Veneno mortal Veneno mortal Veneno mortal Gracias por ver el video.